españoles yo os podría sacar de la crisis tenéis una crisis en avances gigantescos que os van a llevar completamente a la ruina total ya lo estáis pero os van a llevar más profundamente todavía para que este monstruo de Rockefeller diga que ha conseguido que su profecía se cumpla cuando él dijo telefónicamente a un amigo ruso que le eliminaron también creo que se llamaba Rusos que él y otros secuaces como Rockefeller, Rochis Illuminati, otros banqueros que son multimillonarios tienen billones de dólares tienen ya el dinero del mundo, lo han conseguido van a arrastrar a las naciones a un estado caótico de tal manera que las masas de gente tengan que gritar y pedir el nuevo orden y el microchip y lo que sea él dijo que iba a hacer posibles guerras inexistentes terroristas inexistentes iban a crear un clima de terror y miedo para arrastrar a la raza humana al nuevo orden y a la esclavitud total y luego eliminar a la mitad de la raza humana para despejar a la tierra según Rockefeller de parásitos de gente vaga y maleante que lo único que hace comer vegetal arruinar la tierra ver la televisión y procrearse bueno animales de este tipo lo están haciendo mirad los americanos y esto es una realidad y una verdad muy grande aunque le duela a mucha gente es un país una nación de vencedores y de gente emprendedora valiente y gloriosa en general hay mucha gente que opina lo contrario ellos en todos los campos en todos los campos han llegado a las metas más elevadas tanto en la aeronáutica los primeros en llegar a la luna en Hollywood en la producción cinematográfica en los inventos en las guerras ellos ganaron la segunda guerra mundial contra Hitler en el Irak en donde se metan en cualquier empresa tanto en descubrimientos técnicos en guerras en viajes espaciales en lo que sea son una nación de ganadores pero ¿sabéis por qué? porque es una nación general claro que en todos los países pues hay criminales sádicos, terroristas lo que quieran pero masivamente lo que es una nación son vencedores porque no tienen muchos prejuicios ellos tienen una idea la que sea vamos a realizar esto y lo consiguen da igual el costo que sea lo consiguen vamos a ir a la luna lo consiguen vamos a derrotar a Saddam Hussein lo consiguen vamos a quitar a Hitler del poder lo consiguen lo que quieran y por eso el mundo tiene miedo y son la policía del mundo en justicia los norteamericanos eso es la verdad el pueblo español es parte también del pueblo norteamericano porque fueron los españoles los primeros desgraciadamente para los indios que conquistaron América Sudamérica y Norteamérica o sea los norteamericanos tienen raíces españolas en gran cantidad de hecho la mitad de Norteamérica habla español y mucho más de la mitad pero voy al asunto el pueblo español tiene sentimientos de grandeza pero lo han arruinado moral y económicamente pero en España mirad una cosa aunque sea en teoría si yo soy presidente del gobierno yo os saco de la crisis a todos los españoles y lo saben esta gentuza de los iluminatis las sectas satánicas ocultistas los del club y del beck lo saben me conocen saben que tengo el poder de hacer lo que yo quiera sin límite una vez dijo Jesucristo que si tú tienes fe como un grano de mostaza solo un poquito de fe tú dirás a esa montaña arráncate y trasládate y sate al mar y te obedecerá solo con un poquito de fe y yo tengo algo más grande que un grano de mostaza y ya explicaré al final algunos detalles puesto que yo tengo ese conocimiento y esa fe yo os puedo gracias al don que Dios me ha dado sacar a todos los españoles a que se mirad en el banco de España de momento hay dinero para acabar con la crisis española yo implantaría rápidamente un estado con un solo gobierno para controlar toda la nación española España en general daría en principio trabajo a todo el mundo construyendo autopistas gigantescas aeropuertos gigantescos cualquier empresa maquinaria industrial haría como he dicho en algunos vídeos pues aparcaderos debajo de las ciudades para quitar el tráfico intenso y la contaminación de las ciudades gigantescos aparcaderos debajo de cada ciudad autopistas que entran en esos aeropuertos con aire acondicionado para que las ciudades quedaran totalmente despejadas de tráfico salvo los pasantes y algunos vehículos comerciales haría trabajo para todos rápidamente dinero suficiente para emprender varias empresas al unísono para explotar rápidamente sin escuchar a nadie el oro que hay en España en Almería los diamantes de Almería el petróleo de Almería uranio en Castilla y la Mancha montones de productos naturales los explotaría rápidamente abriendo grandes multinacionales con el dinero de los españoles sin depender de nadie para hacer en solo dos años una España totalmente grandiosa modelo para todos los países de la tierra haría un ejército de profesionales gigantescos hombres y mujeres jóvenes valientes y decididos profesionales muy bien pagados para que supieran manejar carros de combate aviones de combate para defensa de la nación todo armamento bélico posible artes marciales radares técnicas de todo tipo cada hombre mujer del ejército español sería un profesional competente con más conocimiento que los mejores oficiales del ejército actual español y una policía competente adiestrada y muy bien pagada como la guardia civil para que sea la defensa y la paz de las naciones hasta el último rincón de España todo esto convertiría en España en un modelo de paz seguridad de orden y de poder como nunca ha conocido ni conocerá la historia de España yo os puedo sacar del apuro económico pero aparte de todo eso aparte sacaré rápidamente una vez tenga el poder en la mano y mi mano no temblará de hacer justicia y acabar y aplastar a los criminales drogadictos traficantes de drogas pedófilos asesinos de niños o sea toda esa gentufa criminal los acabaría ellos ellos serían los que trabajasen por años en la creación de autopistas aeropuertos y ciudades debajo de tierra y aparcaderos lo que fuera cualquier industria fábricas de todo tipo modernas ellos serían los que trabajarían por años para pagar los crímenes contra la humanidad y contra las personas eso lo lograría yo en dos años pero aparte rápidamente sin impedimento alguno arrastraría rápidamente a desenterrar gigantes dentro de rocas cuerpos de estatales cuerpos de saurios cuerpos de mujeres en perfecto estado de conservación y una nave de salomón más el arca de la alianza la cueva de hércules la mesa de salomón dos robots que la protegen de un mecanismo sostificado creado por salomón con la sabiduría que dios le dio cuando hizo el templo en jerusalén solo dos años y convertiría españa en la nación más poderosa de la tierra no me pararía nadie no me pararían políticos corruptos banqueros corruptos que los acabaría todos ellos rápidamente los encarcelaría y les expropiaría de todos sus bienes que han robado a la nación española y los 16.000 millones que se roban los españoles sean o no sean católicos para financiar a la iglesia católica irían a parar a los españoles a los más necesitados a las viudas huérfanos parapléjicos seguridad social parados no habría parados y si alguien no quisiera trabajar ese ya no comería más porque ya nadie podrá decir no tengo trabajo estoy desempleado tienes trabajo y ojo a los traficantes de drogas sea quien sea porque esos recibirían una purga y un escarmiento que sería España más temida que China o que otros países asiáticos a los traficantes de drogas sería severísima la justicia para causar terror a cualquiera que entera contaminar a los jóvenes en la España actual bajo el gobierno de Alberto Canosa eso en teoría sería fantástico y con los descubrimientos estos arqueológicos España sería visitada por medio mundo impresionados primero por los descubrimientos arqueológicos vendrían masas de gente por lo cual habría que adquirir y edificar aeropuertos rápidamente gigantescos los más modernos de la tierra autopistas que enlazara ciudades grandes con ciudades pueblos pequeños con ciudades trabajo para millones y en solo dos años no sería dividido el gobierno como en la actualidad de corruptos ladrones y 20.000 partidos diferentes cada uno a expropiarse y a robar lo que pueda un solo partido único con justicia y con beneficio para todos los españoles y los descubrimientos arqueológicos saldrían esos y todos los demás los medios de comunicación darían alcance mundial para revelar todos estos animas y misterios y el modelo español sería el modelo para toda la tierra lo cual causa terror y pánico a los illuminatis y club y del verga a la gentuza del vaticano y a toda esta camarilla de monstruos y miembros millones que hay en España de secta satánica los acabaría los acabaría y finalizaría con la criminalidad absoluta porque en España la juventud española los jóvenes hombres y mujeres tienen deseo de justicia y ha sido tradicional la guardia civil y la policía española la policía más eficaz y competente de la historia del mundo los han quitado el prestigio los políticos corruptos los han arrinconado los han acobardado pero sigue estando el espíritu del español valiente y deseoso de justicia que revivirá de las cenizas si yo soy presidente de España yo os prometería que en dos años solo dos años cambiaría España total y expulsaría de España a mangantes chorizos ladrones pedófilos monstruos y todos los tesoros de las iglesias y cadelar que han sido robados a la humanidad entera para donar muñecos estatuas y espantapájaros llenos de polvo y telarañas serían vendidos y serían subastados para los miles de millones que se saquen al pueblo español para beneficio y riqueza de la patria española ese sería mi plan y hay que pensar una cosa como dije al principio ¿por qué el pueblo norteamericano ha llegado a la gloria que ha llegado? porque los inventos los descubrimientos las hazañas que han hecho podían significar una locura que no fue tan locura sino una creación sorprendente y exitosa por eso los gobiernos en la actualidad donde hay tanta crisis y miseria tienen que denominarse gobiernos de locura porque solamente con locuras y hazañas grandiosas prácticamente en el papel imposible se puede levantar a una nación y al mundo entero tengo un club llamado Alberto Canosa club de los gigantes dentro de las rocas muchos club que siguen rápidamente mis directrices y leen mis artículos escuchan mi vídeo y los transmiten a todo el mundo son jóvenes y mujeres jóvenes valientes decididos muy animosos si solamente con internet con algunos pequeños vídeos y reportajes puede levantarse una masa de jóvenes valientes decididos yendo a por todas cuando más llegado al poder levantaré al mundo entero eso no cabe lugar a dudas porque hay una cosa significativa es que cualquier político dictador o rey o cualquier persona como pasó con el presidente Kennedy y su hermano Robert Kennedy el senador y el hijo de Kennedy asesinado porque quisieron revelar el asunto del extraterrestre a mí no pueden asesinarme eso les causa terror por eso las locuras que yo haga los descubrimientos los deseos que haga con ese poquito de fe como un grano de mostaza levantaré no una montaña muchas montañas y las trapasaré al mar levantaré al pueblo español eso seguro amigos de club de Alberto Canosa si yo soy presidente de España la nación está salvada y quizás el mundo después